Y presta atención a estas imágenes porque realmente son muy sorprendentes. Usted va a ver cómo en la Ciudad del Alto estos atracadores golpean sin piedad a sus víctimas para robarles. Los vecinos están preocupados y piden seguridad ciudadana. Jóvenes que se acercan, les jalan la mochila. Lo que exigimos es seguridad. En manos se los llama la EPI, no vienen rápido. Estamos en la calle 7 de Villadolores. Entonces, observe usted lo que pasó justamente en este sector. Bueno, el joven era más o menos a las 9 de la noche, 9 y media. El joven estaba pasando de atrás dos delincuentes a la casa. Llueve en la Ciudad del Alto como también llueve la delincuencia en distintos puntos de esta ciudad. Los vecinos están desamparados y piden mayor control policial en diferentes sectores. Aquí tenemos que estar sufriendo amenazas, robos, atracos. A mi hija le saltaron aquí también. En el día sufrimos robos en las tiendas, entran los asaltantes, más ya venezolanos, más están ya rondando aquí la zona. Jóvenes venezolanos donde están atracando en toda esta zona. Ellos ya se han formado un grupo ya para atracar a las personas, a los jóvenes y a las señoritas. A falta de la presencia policial, les presentamos a Choco, ustedes lo vieron en el video. Fue el perrito que logró de alguna manera ahuyentar a los dos atracadores que estaban golpeando a ese joven. Agarramos a un ladrón hace más o menos unos 15 días debe ser. Vino la EPI después casi de dos horas. Y esperamos que las autoridades hagan algo por la ciudadanía. A golpes en las calles. Y no es que uno se está peleando con otra persona, es que lo agarran entre dos, tres o más. Mire usted este video, vamos a identificar bien a los delincuentes, los atracadores y la víctima. Está solo. Y usted dirá, pero debe ser la madrugada, ¿por qué sale tan tarde? Nueve de la noche. Y mire cómo lo golpean, con qué brutalidad comienza a darle de puñetes en el suelo incluso. Y ahí le dice, vámonos. Y es este perrito que alerta, ¿no? Que interviene prácticamente en medio de este atraco. Y ellos se escapan, los delincuentes. Mire cómo lo golpea. Y ahí le dice su cómplice, vámonos. Y es el perrito que interviene. Mire usted, el joven no sabe lo que le está pasando. Está desorientado, sentado en la vereda. Mientras que otras personas se han dado cuenta de lo que ha sucedido. Y se va un tanto desorientado también con su mochila. Su sede en la ciudad de El Alto, Villa Dolores. Los vecinos están cansados de tanta inseguridad. Una persona, un pariente que logra ver ese tipo de imágenes, Vania. ¿Qué es lo primero que puedes pensar? No. Castigar de la misma manera a estos asaltantes. Lo que uno quisiera, ¿no? Por lo menos que los lleven presos. Exacto. Y que los mantengan ahí hasta darle sentencia. Estamos ya con Víctor Hugo, o digo, con Federico Camacho, justamente para hablar de más casos de inseguridad, Federico. A ver, toda la semana hemos estado relatando acerca de estos casos. Pero yo sé que algo ha pasado contigo en los últimos minutos. A ver, estábamos dando a conocer. Bueno, estábamos hace unas horas en Villa Dolores. Inmediatamente ven el medio de comunicación, ven el canal, se comunican con nosotros. Y ahora estamos en Villa Adela. Hace algunas horas una profesora sufrió el robo de sus pertenencias, los jaladores. No es la primera vez en esta zona. Vamos a preservar la identidad, nos ha pedido así. Y la profesora que hace algunas horas, profe, usted está choqueada por lo que le ha pasado hace algún momento. La verdad, sí, mire, estoy que no caigo en mis pies en la tierra, ¿no? Porque yo tengo precaución, camino con precaución. Yo sé que hay jaladores porque lo veo en noticias, lo veo aquí en nuestra zona ha pasado ya. Entonces, yo no trato de manejar dinero en mi cartera, pero esta vez sí tenía dinero. Usted estaba saliendo de su casa. Yo estaba yendo rumbo a mi trabajo, ocho y media de la mañana. Mira, estaba lloviendo fuerte acá y me tapé con la paraguas. Y estaba caminando y cuando un auto blanco me ha empujado, yo pensé que me ha atropellado. Porque me ha empujado de tal manera que no pude reaccionar. Cuando tú sientes el impacto que te empujan, retrocedes. Yo automáticamente retrocedí y el joven, porque era un joven, sacó medio cuerpo de la parte de atrás y me jaló la cartera. Yo me quedé tonta, pero ahí recordé que tenía dinero y grité como loca, grité como nunca había gritado, grité. Ahí estaban los albañiles que poco nada pudieron hacer. Los vecinos salieron y poco nada me pudieron ayudar. Y como le dije, ¿no? Creo que eran jovencitos porque respetaron los baches. Cuando uno es un ratero profesional, el ratero vuela, pica, no respeta. Como respetó ese bache, yo me atreví a correr. Corrí. Y no los pude alcanzar porque ya doblaron la esquina y ya no había baches y hicieron la fuga. Es la primera vez, Bania en Villadela. Estamos con la presidenta también. Algunos vecinos que también están en este lugar. ¿Qué sucede este tipo de situaciones? Los jaladores presentes. Ya habíamos tocado el tema en anteriores semanas. ¿Se hizo algo? Bueno, buenos días. Gracias por su presencia acá. Decirles que sí. La policía ha estado dando esporádicos patrullajes, ¿no? Pero esa es la llamada de los vecinos también que vienen y van, vienen y dispersan, ya sean ebrios o ya sean alguna movilidad o motocicleta que esté rondando por el área, ¿no? En este sentido, creo que ya un poco acá, digamos, que se ha tratado de prever esta situación, donde sucede también son zonas aledañas que no están tomando la precaución correspondiente en cuanto suceden estos actos. Porque llegando a enterarme de la vecina, he hecho las averiguaciones pertinentes y me dicen que en esa zona ya no es la primera vez, es la tercera vez, imagínense, ya es una tercera vez que sucede esto. Entonces ya la llamada de atención a la policía que ha pasado, dicen, no hay denuncias, no, no ha habido las respectivas denuncias, pero en sí nosotros solicitamos que se investigue, por lo menos de oficio, porque lo dejan al no tener una denuncia. Y los denunciantes también tienen el miedo para poder denunciar, entonces que se hagan las respectivas denuncias, ellos necesitan eso, indican. Yo creo que esta ley tendría que cambiarse nuestras leyes, porque ellos esperan una denuncia y si no, lo dejan el caso ahí. Detienen, está detenido ocho horas y se encuentra al delincuente y después lo sueltan. Y creo que esa ley no nos ampara, ¿no? A todos nosotros que somos los bolivianos que estamos acá solicitando seguridad en nuestras casas, en nuestras zonas. Gracias. Atracadores, cogoteros, jaladores, su presencia en el alto está tremenda en estos últimos días, ¿no? Y la población así se siente, insegura. Federico, gracias por darnos este reporte, pero vamos a continuar hablando más adelante de estos temas. Casos de inseguridad que están afectando a la ciudad del alto. Así es, Miriam, en instantes estaremos haciendo una recopilación de casos de inseguridad ciudadana en tan solo una semana. Porque las víctimas están pidiendo justicia y al día investiga. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!